No veo la hora de colgar mi saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar todos tus sueños Y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino solo es tú y yo Y tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti puedo ser Amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de correr bajo la luna No veo la hora de correr bajo la luna Sin sentarte a leer un verso que no suena Y que descubra Otra razón para creer Y tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Y si la vida en libertad Y si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser Por ti puedo ser Una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser Amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver La vez No veo la hora de volver No veo la hora de volver